Hola queridos amantes de los perfumes, hola y bienvenidos a Perfumes Quiero. Mi nombre es Carolina y soy adicta a los perfumes. Y en el día de hoy os traigo la reseñita de un perfumito cítrico perfecto para días de calor. Como algunos ya sabéis, yo estoy en Madrid, bueno en la comunidad de Madrid, estoy en una finca en las afueras de Madrid. Hoy vamos a tener 41 o 42 grados. Tengo aquí un artefacto para que me dé un poquito el aire porque es que hay un calor tremendo aquí. Y bueno, pues estoy en la casa de mi hermana y ella no tiene aire acondicionado aquí. Con lo cual pues pasamos un calor tremendo. Y bueno, pensé que sería el momento perfecto de traer un vídeo con un perfume cítrico de verano. Pero antes de empezar con la reseñita del perfumito, os quiero dar las gracias por estar aquí, por verme y por todo el apoyo que me estáis. Y si tú has llegado aquí por casualidad y te gusta lo que hago, por favor suscríbete, regálame un like y un comentario. Porque para ti es absolutamente gratis, pero a mí me ayuda enormemente con el algoritmo de YouTube. Y bueno, pues ignorar mi cara llena de sudor, pero es que me muero de calor literalmente. Me encanta España, amo este país con todo mi alma. Pero lo único que no me gusta es este calor pues excesivo para mí que no puedo, o sea, no puedo con el calor. Y nada, bueno, pues yo ya llevo dos semanas aquí en España. Yo me había preparado cuatro vídeos para subir, pero claro, subí dos vídeos a la semana y me encontré esta mañana que tenía que subir el vídeo. Porque normalmente subo el lunes o a veces el martes, pero bueno, normalmente es el lunes. Y me encontré que no tengo vídeo y dije, bueno, pues hay muchísimo calor. Voy a reseñar un perfume que vale para el calor, ¿no? Y bueno, pues el perfume que voy a reseñar hoy se llama Calvin Klein Into You. Yo lo presenté en vídeos de perfumes baratos que huelen caro y efectivamente es un barato que huele caro. Es un perfume que se sacó en el año 2007. Para crear esta joya perfumística pues han colaborado cuatro perfumistas. Aquí os dejo los nombres de los cuatro perfumistas. Que han puesto su granito de arena y han obtenido esta joya perfumística. El trabajo en equipo se ve que pues da resultados muy buenos. Y esto es lo que ha pasado con este perfume. Bueno, muchas veces me regañan mis seguidores porque no digo si los perfumes son de mujer o hombre. Y bueno, es un perfume de mujer para que no me regañen más. Y con razón, porque bueno, a veces se me olvida. Doy por hecho que todo el mundo sabe los nombres de los perfumes y si son para mujer y para hombre. Y no es así. Bueno, este es un perfume femenino. Hay una opción masculina, por aquí os dejo la foto. Pero este vale también como unisexo. O sea, es un perfume cítrico. Abre con pomelo rosado, bergamota, de Sicilia, hojas de grosellero rojo. Como notas de corazón tiene cactus y orquidea. Y como notas base tiene cedro rojo japonés, ámbar y vainilla. Y chicos y chicas, este perfume huele a lujo en un flasco. Al echarlo, nada más atomizarlo, sí abre un poquitín unisex. Que digamos, porque esas notas cítricas de la apertura, junto con la hoja de grosellero rojo. Que le da un vibe verde, de un matiz de notas verdes. Pues sí que parece que es un poquitín unisex. Pero luego brota la vainilla, orquidea. El cactus también que le aporta un vibe aromático, picante. Y el ámbar. Y bueno, lo hace un perfume femenino. Pero cítrico y veraniego. Este perfume, si tú lo pones en un frasco de un perfume de 150 a 200 dólares, lo puedes vender. Porque tiene una calidad tremenda. Este perfume huele a perfume nicho, a perfume caro. Y no lo exagero. Y es una joya perfumística para los amantes de los cítricos. Con un vibe amaderadito ahí, aromático. Y con un toquecito, pero muy poquito de vainilla. Que le hace un perfume perfecto. Desde que yo lo tengo, yo pagué por cierto el precio. Yo pagué por él unos 22 dólares, la opción tester. Pero mi hermana lo tiene, como estoy en casa de mi hermana. Y os voy a enseñar la cajita también. Yo no tengo cajita. Yo lo compré tester. Y venía en una caja de cartón. Sin ningún tipo de dibujos en la cajita. Pero esta es la cajita original del perfume. Por aquí creo que también ronda alrededor de 25 euros por Europa. O sea, que es un perfume barato. Y viene en un frasco. Mirad el señor frasco que trae. De 100 mililitros. Me parece que hay una opción de 150 o de 200 mililitros. Que valen unos 5 dólares o 5 euros más. Con lo cual, pues este perfume puedes invertir y tenerlo para verano. Para estos calores extremos de 35 hasta 40 grados. Porque es un perfume perfecto para calor. Bueno. Y bueno. Ya repito. En la apertura se notan aquí a bergamota jugosa. Y aquel pomelo de la apertura con el matiz de la hoja de grosellero. Pero luego surge la orquídea. Y el cactus que le aporta aquel vibe aromático picante. Y brotan desde la base la vainilla. El ámbar que lo vuelve ambarado. Y también brota la madera que lo vuelve. Le da aquel vibe amaderado. Y resulta en conjunto un perfume fresco. Cítrico. Muy cítrico. Un perfume aromático. Fresco. Con un vibe. Un matiz. Ligero matiz. Especiado. Trae también un vibe atalcado. Creo que se lo da la orquídea. Pero muy poquito. O sea, no es un atalcado típico atalcado como el heliotropo o el iris. No, no, no. Es un vibe ligeramente atalcado. Y también trae aquel vibe amaderado y ambarado. Que le aporta el ámbar y la madera que tiene en la base. Y es un perfume que dura unas cinco horitas en la piel. De proyección moderada. No tumba narices. No molesta. Es un perfume crowd pleaser. Que gusta a todo el mundo. No creo que haya nadie que no le guste este perfume. Porque es un perfume ligero, fresco, de verano, veraniego. Muy, muy cítrico. Con aquel vibe que le da un poquito de dulzor de la vainilla. Y las maderas que lo vuelven un poquitín amaderado y ambarado también por el ámbar. Pero que gusta a todo el mundo. Es un perfume que no creo que haya una persona que no le guste. Con lo cual lo recomiendo con los ojos cerrados. Es una compra ciega segura. Y no solo eso. También es un regalo seguro. O sea, si tú conoces a alguien que le gustan los cítricos. Y le quieres regalar un perfume que aproveche. Este perfume es el regalo perfecto para las personas que aman los perfumes cítricos veraniegos. Y bueno, para Madrid, para España, para esta época del año, verano. Pues es un perfume perfecto. Así que nada. Lo recomiendo con los ojos cerrados. Calvin Klein into You. Compra a ciegas segura. Y también regalo seguro para las amantes de los frescos veraniegos. Es un perfume muy, muy refrescante. Y huele muy, muy rico. Y bueno, también es el perfume del día hoy. Así que dejadme en los comentarios qué perfumes lleváis vosotros hoy. O también si tenéis este perfume. O qué perfumes cítricos conocéis también. O refrescantes para verano. Para poder así todos aprendemos y conocemos nuevos perfumes. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me muero de calor. Literalmente. No sé. Me quedan dos días en Madrid. Y ya me voy a Aromanía. Pero bueno. Aquí he pasado un calor tremendo. Pero también he disfrutado del país, de la comida y de todo lo demás. Y también tengo unos vídeos de mis viajes. No tengo muchos. He viajado bastante. Pero nunca se me ocurrió sacar vídeos. Si queréis que suba vídeos de Madrid o algunas fotos o bueno, yo qué sé. Montar un vídeo con las fotos que tengo para compartir con vosotros. Pues dejarme en los comentarios. Escribirme en los comentarios. Y si veo que hay interés, pues sí. Subo vídeos de mis viajes también. Bueno, nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un besito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que vendrá un vídeo con nueve perfumes de la señora Borderline. Y también pedí de la Casa Divine, que también es una casa de equivalencia. Y yo no sé si es española. No creo que es española. Porque la he visto en varios países. Está en México también. Bueno, están de rebajas ahora. Y me pedí, yo creo que, once perfumes. Y pedí unos cuantos para mi hermana también. Así que vendrá más vídeos de perfumes de equivalencia. Y nada. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.